Mirá, vamos a invitar a toda la gente del pueblo para que vean estos gladiadores del RIN que se están presentando día a día en el interior. Hace tiempo que no están peleando acá, así que esta vez con mucho sacrificio y el poco aporte pudimos lograr hacer esto. Le damos gracias a todos los comerciantes que han apoyado su granito de arena porque sin ellos y sin los medios no podíamos realizar estas cosas. Así que invitamos a todo el público el viernes a partir de las 22 horas va a haber nueve peleas y estarán los créditos locales arriba del RIN. Femenino y masculino. Exactamente, sí. Van a haber una pelea de fondo a 4-11, César el Gato Antín, semifondo Brenda la Chiquita González y doble fondo el Chino Antín. Y después Chico del Hoyo que vienen a competir, de Villa Langostura, Gobernador Costa y Bariloche. Bien, así que provincia Rionero y Chubut. Exactamente, sí, sí. Vamos a estar acá todos congregados. Espero que a la gente le guste el espectáculo, siempre los chicos se han brindado. Así que se van a ir muy conformes de este festival. Bien, ¿cómo se lleva el entrenamiento por estos días? Estamos bien entrenados, por suerte. Venimos de una pelea de Bariloche hace dos semanas y ganamos por puntos y estamos bien, por suerte. ¿Cómo es descargarse al boxeo, a la pelea, a la lucha? Tiene que gustarte y el sacrificio de venir todos los días a entrenar. El sector femenino, ¿cómo va a ser esta pelea del viernes? Y esta pelea del viernes, bueno, seguramente va a ser media de, va a ser de alto voltaje, seguramente. Así que donde... ¿Qué es alto voltaje para que la gente entienda? Guerra, guerra. Así que no, le vamos a estar, bueno, en mi caso le voy a estar brindándole un excelente espectáculo a la gente. Así que se va a quedar muy contento porque, bueno, durante todo este preparatorio, así que me sacrifiqué bastante para tener el Estado. Así que invito a toda la localidad que nos vengan a apoyar en este lindo deporte y que lo vamos a estar esperando. En tu caso, ¿cuántos años es que entrenas? Y yo ya llevo 6 años, arranqué de los 13 años que ven. Así que a los 14 años debuté y hice mi primera experiencia, así que bueno, desde ahí continué hasta ahora. ¿Qué le dirías a las mujeres que no se animan a practicar boxeo? Y que se animen, que no, que se animen, que es algo muy lindo. Bueno, en mi caso yo lo veo así, ¿no? Yo también, hace dos semanas también vine de competir de la localidad de Bariloche, donde gané en el tercer round por RCC con una rival de Río Mayo. Así que, sí, así que con más razón ahora le voy a poner toda la garra para que la gente se levante, ¿no? ¿Cómo te estás preparando para el viernes? Yo me estoy preparando como siempre, de la mejor manera, entrenando todos los días y, no, estoy bien. Gracias a Dios estoy bien para poder combatir esta semana acá y sacarme los dos empates que vengo teniendo en mis dos últimas peleas. Invitamos a toda la gente, a todos los barrios que vengan a verlos, que va a estar bueno. Hace tres años ya que no peleamos acá en Bolsón y hemos aprendido muchas cosas y se va a sorprender la gente de lo que estamos haciendo ahora. Y eso, para el viernes, la convocatoria para el viernes, ¿a qué hora? El viernes a las 22 horas arrancan las primeras peleas. Gracias. 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 Gracias.